Este, en su vida, pasando y disfrutando la Navidad. ¡Tirame la intro, Andrés! ¡Comenzamos! ¿Qué pasó? Estaba actuando. Con el número 1, comer y chupar como un animal y dormirte antes de las 12. Bueno, que quede claro que está más que bien chupar y comer como un neandertal es hasta de un cazador de mamut. Pero si te dormís como una marmota, mientras está todo el mundo disfrutando, escuchando música, pasándola bien, en este momento especial, creo que es bien de trolazo, sin aguante y goloso amante del venoso. Y espero que mientras estés durmiendo ahí, como una chancha, alguien te ponga bien los huevos en la frente y lo comparta el grupo de WhatsApp. No da, además te dormís en el sofá, que haces ahí un mamamacho. Tremendo trolazo, es el número 1. Número 2, Andrés. Aprovechar para saludar a tu ex, porque es Navidad. Típico comportamiento de maraca arrastrado al cahuete sin dignidad, que aprovecha cualquier circunstancia para hablar con la conchuda o conchudo de su ex. Y déjame decirte que mientras le hablas, probablemente en la mano tiene una verga bien venosa, como la que te vas a comer muy pronto si seguís así en ese rumbo de tu vida. Así que yo te diría que te ahombres. Y si por alguna razón la llamás, que sea para mandarla a la reconcha recogida de su madre, no seas trolazo, olvídate de esa hija de puta o de ese hijo de puta. Número 3, Andrés. Ponerte en pedo papelonero y pelearte con familiares. Bueno, acá no hay alcohol involucrado porque son dos niñas, pero sí son familiares. Como pasa en las circunstancias que nunca falta el tipo que parece una mosquita muerta que no rompe un plato, el tipo tranquilo, pero se chupa dos whisky y a la mierda con todos. Empieza a desbocar, se pone denso, melancólico, llorón, agresivo y empieza a armar pelea por temas que en realidad en las familias son sensibles, como tema de herencia, tema de título de un terreno, tipo de plata que le debe uno al otro. Empieza a tocar esos temas y termina cagándole la fiesta a todos. Así que si tienen algún chupabarga dramático o muerde almohada como este en su familia, sírvanle el whisky bien aguado, denle cerveza light y denle algo para morfar, así no se mama y cierre el orto el hijo de puta. Número 4, Andrés. Bueno, acá tenemos regalos navideños que la verdad que la lista es interminable y podría extenderse y extenderse, pero yo elegí algunos ejemplos de regalos navideños que confeccionan este termómetro. Yo considero que regalos cazador de mamut, ya sería un saludo del bananero, el saludameesta.com, eso es un saludo con la pija bien dura, te hace que los huevos te produzcan más leche. Este cazador de mamut instantáneo. Otro regalo, alcohol, que te regalen un whisky, que te regalen una caja de birra o que te inviten el putero. Esos son todos regalos de cazador de mamut. Después tenemos cero CDT, que te inviten y te paguen la joda. La verdad eso es lindo, chupar y que no te digas, che, no te pidas ese trago, no te pidas ese whisky. No, chupar lo que sea, eso es un regalo cero CDT, que te regalen porro, unos buenos cogollos, unas buenas flores, como el coco que me regaló cada porro, un juego de Playstation, así pueden viciar juntos porque quieras o no, Playstation, Xbox, lo que sea, computadora. Hoy por ahí la gente se une mucho también por los juegos y me parece bien, porque muchos de ustedes son medio gamers y no me molesta. Después ya pasamos a los CDTJ, que te regalen efectivo. En algunos casos me parece un regalo de mierda. Es como que no tengo tiempo para elegirte un regalo, tomar plata y te la tiran así en un sobre. Me parece medio chupapija, pero a veces esa plata la necesitas, por eso el justificado en el CDT. Después el perfume, si te lo regala tu novia porque quiere ponerte ese perfume y chuparte la pija mientras huele el perfume que te regaló, hermoso, justificado. Ya si te lo regala un amigo o tu mamá, ya me parece CDT para el lado más de otro lazo. Después medias, si es media pija adentro, es super CDT. Y son medias para el frío, para jugar al fútbol, está bien justificado. Y después ropa también. Si te regalan unos pantalones, unos jeans, una remera, algo así. Si ya te regalan unos pantalones chupines, de esos ajustaditos, ya más para el lado del CDT. Te regalan una camisa o una t-shirt, un estampado de algún cantante chupaberga, para el lado del CDT. Es el CDT justificado y el CDT, si te regalan una membresía de gym, es tremendo chupapija que se te está metiendo en tu vida. Dice que quiere algo mejor para vos porque te ve muy gordo o te ve como que estás descuidado. Chupate una pija, no te metas en mi vida. Ahora, membresía de gym, super CDT, que te regalen música, reggaetón, trap, toda esa mierda, CDT. Y tremendo CDT, los hijos de puta que vienen a tu casa a comer tu comida, a usar tu baño y tu papel higiénico. Y te regalan un libro de autoayuda para hacerse los superados, los que ya salieron adelante. Andá la concha bien sucia de tu madre y metete el libro en el culo, que voy a usar las páginas para limpiarme los jete. O los que te regalan una planta. Papá, andame un regalo, algo que puedas disfrutar. No me des una responsabilidad que tengo que regar, que tengo que cuidar, que poner al sol. Al menos que sea una planta de marihuana o de cocaína. Y si te regalan una carta para demostrar su amistad, es de tremendo chupapija, tremendo CDT. Número 5 a 3. Che, y si te regalan un diccionario. Porque tengo alguna falta ahí. Duquesa. ¿Cuál? A ver, a ver si encuentro. Reggaetón los escribe así para arrancar. Yo lo sé como, digo. Es como reggae con ton. Me enorgullezco de no saber cómo se escribe esa mierda. Y después arriba. Si no la puedo escuchar. ¿Arriba? Membrecía. Sí. Va con ese. Va con ese y membrecía, bueno. Bueno, estaba pensando en otra cosa. Bueno, regalar diccionario puede ser un CDTJ. Hacer maratón de películas navideñas. Bueno, hoy por hoy, digo, tenemos Netflix. Pueden ver una película en la computadora. Pero si te tirás en la tele y querés ver la tele así normal y no te querés meter una bonada, te meten la pija en la boca de películas navideñas. Y la verdad, algunas películas navideñas se la bancan. Yo considero que mi pobre angelito está buena a pesar de ser un nene. Se la banca. Dicen que duro de matar Die Hard es una película navideña. No sé. Bad Santa, para mí, es una película en contexto navideño. Pero es un peliculón. Pero últimamente son todas comedias románticas de mierda que dan ganas de meterse un chirimbolo roto en el culo y de sangrarte a morir. Y para peor, la pasan todas una tras la otra. Y no sé, si sos de esos que mirás, las mirás todas, sos un tremendo mamanepe cursi navideño. Y si vas a hacer un maratón, que sea con las norpo navideñas que hay en Pornhub o en X-Habster, que en realidad es una mina entregando el culo con un gorrito de Papá Noel. Pero igual, se la revancan. Y esas sí son buenas películas. Número 6, Andrés. A ver, este es el aporte, ¿está leíble o no? Este aporte lo hizo Andrés. Así que leíble, no seas chupabarga. No aprovechar que están todos en pedos para apoyar a una prima o a una tía. Yo dije, o a una hermana también. No, no, eso no, ya. Pero con una prima o con una tía, digo, está rompiendo solo. Y digo, no, ahí se te salpaste, hijo de puta. Bueno, hermoso aporte, Andrés. Que la verdad entiendo muy bien la lógica, ya que están todos en pedos, como lo quitas. Y están pasando unos temazos del año del pedo. Algo de los decadentes, algún tema de los pericos, algún tema de los fabulosos Cadillac, algo de los prisioneros de Chile, algo de los amigos invisibles que no conozco a alguien. Si ponen la ley, esa banda de chupabargas, rompo la radio. Si ponen el reggaetor, rompo todo. Pero sí, tirate los pasos y si te acerca tu prima, que está más fuerte, que te inquiñazo de transforme en los huevos. O tu tía que estaba divorciada recientemente y está con la concha en la mano. Es Navidad, peganle una restregada, eh, tía. Hacenle un perreo. Total, mañana nadie se acuerda. Y si alguien se llega a acordar que no sea el cahuete y se chupe una tremenda pija navideña. Número 7, Andrés. Ir a cagar cuando tiene fuegos artificiales para disimular. Bueno, esto, la verdad, yo ya no sé si es de trolazo, guijilloso o de psicópata, calculador. Pero si a alguien le sigue dando vergüenza cagar en una reunión familiar, creo que ser CDT es la menor de sus preocupaciones. Lo entendería si vas a cagar en ese momento porque también te das un buen par de raquetazos. Algo que pasa cuando te pegás en Navidad. Qué recuerdos. Pim, pum, pam, porque está la familia, todo, que no escuche nadie. Y eso te da unas ganas de cagar porque te viene una emoción, viste, te viene todo el frío. Andrés no sabe, eso menos mal porque con ese rapo tendría un presupuesto de la gran puta. Pero si no, dejate de joder y echate un cago con la puerta entreabierta. Si alguno de ustedes sufre de este miedo. Y así vas a, creo que, finiquitar todos tus miedos. No seas trolazo. Número 8, Andrés. Hacer berrinche. ¿Por qué no te regalaron el PlayStation 5? Y tenés 28 años. Bueno, hacer berrinches, hacer... Encabronarte, empacarte, ponerte chinchudo, lloriquear. Entromparte. Bien de nene mamá consentido. No consentido, consentido y con el culo partido. En realidad vos lo ves en el día a día y pareces un pibe normal. Pero cuando está con su familia, principalmente su madre o su novia, en una situación específica como esta, muestra un hilacha y parece un nene chico caprichoso que lloriquea porque no le dan lo que quiere. Yo lo sé porque yo fui así hasta que mi viejo me lo sacó a patadas en el culo y a puro bullying. Porque yo vine muy malcriado de Estados Unidos y fui a Uruguay y era medio que tenía que tener todo lo que quería si no me encabronaba. La vida no es todo lo que querés. A veces te toca, a veces no. Tenés que, cuanto antes aprendas, a darte cuenta que no todo te sale, más feliz vas a ser. Así que a esos, este tipo de persona, crezó un par de huevos y dejé al choriqueo que eso es de mega trolazo como los que se ofenden por todo. Número 9 Andrés. Le vamos a regalar al bando una membresía de imágenes para que no tengan la marca de agua. No tuve mucho tiempo hoy, salieron así. No pasa nada, nadie se dio cuenta. Solo todo. No, no, ahora voy a usar todas esas imágenes. Antes las limpiaba, le sacaba el coso, como vas a hacer la concha de la madre. Nadie, este... Che, de compradora ni hablamos, ¿no? De compradora ni hablamos, ¿no? Vale cuánto, como 20 dólares una foto de esta. Sí, sí, no, es insoportable. Número 9. 9, ¿no? Sí. Hacer pos de reflexión y amor para hacerte el superado. Bueno, ahí lo tienen al chupaberga este. Yo creo que siempre está ese tragaleche que fue un sorete y un pedazo de mierda todo el año. Y llegan las fiestas y se hacen todos los amor y esperanza, los Gandhi. Agradecen por todo, todo es hermoso, todo es divino. Pero eso, la verdad, son los peores. Son tremendos trolazos y además tremendos garkas. Con este tipo de pos, la verdad, te das cuenta, es un prototipo. Te das cuenta que tiene el culo sucio y se quieren hacer los iluminados. La verdad, no te creo nada. Y chupate una tremenda pija navideña, sucia y bien venosa. Y también para vos, Maluma. Maluma, baby. Número 10, Andrés. No decirle a tu sobrino de 9 años que Papá Noel no existe. Bueno, ya había elegido esta foto porque era un meme, busqué nene llorando, gordito. Y después vi que era alguien que le mataron a la madre. No, no, no. No la mataron, la arrestaron en Ucrania, no sé. Pero ya estaba y ya lo había subido. Pero imagínense otra cosa. Es un nene de un meme. Y volviendo al tema. No decirle a tu sobrino de 9 años, puede ser a los 7, a los 8, a los 10 o al nacer, en el caso de África. Ahí al nacer ya dicen, acá no hay Papá Noel. No sé, se le dice a los nenes que a esta edad que Papá Noel no existe, que los Reyes de Mago no existen y el ratón Pérez tampoco existe. Y ahí como que pimba, se termina su inocencia. Pero es, no sé, es algo que tiene que pasar porque es como uno crece. Yo creo que me enteré a los 9, 10 años y me puse ahí medio, porque a mí me traían buenos regalos. Y ya uno siendo hermano mayor, primo mayor o un tío, es el responsable de dar esa información. Pero tenés que buscarlo, buscar la forma de decirlo. Tampoco le digas, no seas puto, pendejo, Papá Noel no existe. Hay que hacerlo con más calidad. Es tipo, che, Juancito, ¿a quién preferís? ¿A Iron Man o a Papá Noel? Si te dice Papá Noel es porque todavía creen en Papá Noel y creo que hay que darle otro año, viste, hay que dejarlo ahí. Y si te dice Iron Man, decíle, bueno, cagaste porque ni Iron Man ni Papá Noel existen, aguante Batman. Aguante DC, Marvel me chupa la pija. Y si se pone a llorar, hacete el gil y andar a chupar una birra. Y así es como que se dice que Papá Noel no existe. Y esto fue el CDT. ¡Tirame el cierre, Andrés! ¡Gracias!